La cambiamos drásticamente de información porque una de las noticias de la semana, lo comentábamos hoy al comienzo, fue la renuncia de Jorge Díaz y su decisión de dejar el cargo como fiscal de corte. Díaz confirmó esta decisión luego de una reunión, un encuentro que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La conferencia fue un rato después. Digo que su decisión no tuvo que ver con este encuentro con el presidente, sino que era una decisión que ya estaba tomada. Repasamos la palabra del fiscal, del exfiscal hoy, Jorge Díaz, un hombre que tiene más de 25 años de carrera en la función pública y las repercusiones políticas que trajo. Esta decisión estaba tomada desde el año pasado, fines del año pasado, la iba a comunicar a fines del año pasado. Con un excesivo protagonismo, el fiscal Díaz había dividido a la fiscalía, todos sabemos que hay fiscales que están a favor y en contra de la gestión de Díaz. Hoy la fiscalía tiene a mi querido colega y amigo el doctor Gómez en la fiscalía de Junta, que está pronto y preparado. Entonces, de nuestra parte, un profundo agradecimiento y también aprovechar para decirle a la ciudadanía, a nuestros habitantes, que el sistema tiene una forma de cubrir esa vacante. Los únicos comentarios que tenemos que hacer están referidos a que fue un muy buen funcionario público, cumplió con su deber, fue el hombre indicado en el momento indicado. El ciclo está cumplido, las tareas asignadas han sido cumplidas y en definitiva, es hora de cerrar este sitio. Bueno, hablar un poco más de Jorge Díaz, es doctor en Derecho en Ciencias Sociales, fue juez de paz y juez de letrado tanto en el interior como en Montevideo, en distintos departamentos. Fue nombrado fiscal de corte en el año 2012, participó además en innumerables actividades académicas y foros a nivel de todo el país y también en foros internacionales. Fue el gran impulsor del nuevo Código del Proceso Penal, un código que fue muy cuestionado en su momento, pero que ya es un hecho ya hace un tiempo. Entró en vigencia el 1 de noviembre del año 2017 y desde entonces la cantidad de reclusos aumentó en 1900, llegando a un total de 13.900 personas. Hoy en día el 84% de las personas que están en la cárcel tienen sentencia ejecutoriada y el 16% cumple prisión preventiva. Esto lo que significa es que se tiene una sentencia, se tiene, porque lo que pasaba antes es que la gente estaba años sin tener una sentencia y de repente a veces la sentencia era más corta que la cantidad de tiempo que había estado recluida, o sea, era una locura realmente lo que sucedía. Desde el 2015 la Fiscalía General de la Nación dejó de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y se convirtió en un servicio descentralizado. ¿Qué hace la Fiscalía General? Bueno, ejerce funciones del Ministerio Público y Fiscal y el gran objetivo, que es muy importante, es diseñar y ejecutar políticas públicas de investigación, de persecución penal, de crímenes, delitos y de faltas y bueno, todavía no se sabe quién va a estar en este cargo. El Presidente de la República dijo ayer que tiene varios nombres en su cabeza y que finalmente va a ser el Parlamento quien decida quién va a estar a cargo de la Fiscalía. Muy bien, o sea que se va a dedicar a la actividad privada ahora. Sí, a la actividad privada, por lo que tengo entendido, la actividad académica. Y en un futuro, para mí, un candidato político en las próximas elecciones, lo veo ahí. Tiene perfil. Tiene perfil, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Lu por actualizarnos en las noticias.